¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentros. Esta noche culminamos esos 50 días del tiempo pascual con la celebración de Pentecostés. Esta tarde a las 8 celebramos en la Catedral de Valencia, la Vigilia y mañana es el Domingo de Pentecostés. En el día de hoy vamos a pedirle a Dios que nos envíe su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, un poco ese gran desconocido, porque a Dios Padre Creador lo tenemos muy claro, a Dios Hijo que nos salva también nos es muy cercano, pero ¿quién es Dios Espíritu Santo? Pues al Espíritu Santo lo vamos a conocer por sus obras, es ese fuego secreto que vive en el corazón de todos los cristianos, ese fuego que nos impulsa a la caridad con los demás, un fuego que nos llama a la alegría, a la esperanza, a consagrar incluso nuestra vida entera a Dios. Una vez conocí a unas monjitas que hablaban así de su propia vocación, decían allí donde sientas que tu corazón arde de alegría, ese es tu lugar. Así que el Espíritu Santo nos lo enseña todo y sin el Espíritu Santo no somos nada. Por eso este día de Pentecostés es también el día del apostolado seglar y de la acción católica, porque el Espíritu nos da fuerza para salir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Vamos a conocer como aquí en la diócesis de Valencia se prepara esta celebración de Pentecostés y también se dinamiza a todo el pueblo de Dios a través de nuestra delegación de laicos y de apostolado seglar. Pero en el día de Pentecostés no solo estaban los apóstoles, también estaba la Virgen María. Y en nuestro programa de hoy le vamos a dedicar también un pequeño espacio a nuestra Mare de Deo. Muy buenos días, Marta. Buenos días, Samuel. Pues así es, porque también les vamos a hablar del besamanos público a la imagen peregrina de la Mare de Deo, un encuentro más de devoción a nuestra patrona que cierra los actos en su honor durante este histórico mes de mayo y en el que pudimos contemplar la acción de gracias de los valencianos por todo lo vivido durante este año tan intenso. También vamos a recoger la invitación del Papa Francisco a comunicar con el corazón, con el mensaje que el Santo Padre dirige a los medios de comunicación con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Así que esto y algunos temas más les contamos si se quedan con nosotros. Empezamos ya, encuentros. A partir de esta tarde celebramos la venida del Espíritu Santo que nos anima y que nos regala la fuerza para continuar con nuestra misión de ser testigos de Jesucristo en medio de este mundo. En medio de nuestro día a día, en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, en cualquier sitio donde estemos. Estamos todos invitados a celebrarlo de forma conjunta también respondiendo a esa llamada a la sinodalidad a la que nos invita la Iglesia y también el Papa Francisco. Y podemos hacerlo participando en la Vigilia de Pintacostés diocesana que este año se vuelve a celebrar a las 8 de forma simultánea en tres puntos distintos de la diócesis. Pues así es, se celebrará como dice Samuel a las 8 de la tarde en la Catedral de Valencia presidida por el arzobispo y a la misma hora se celebrará también en la Colegiata de Xiativa y en la Iglesia de San Nicolás de Requena. Bajo el lema Juntos anunciamos lo vivido, el desarrollo de la Vigilia abordará los siete dones del Espíritu Santo relacionado cada uno de ellos con una de las prioridades del Sínodo Universal y también con textos del Papa Francisco. La celebración contará como todos los años con representantes e integrantes de las diferentes asociaciones del foro de laicos, de movimientos y de cofradías de nuestra diócesis. Pues lo hemos dicho al principio, aparte de Pentecostés celebramos también el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar con ese lema Juntos anunciamos lo que vivimos. Hemos hablado con algunos de los responsables de esta delegación de laicos de la diócesis, también de las vicarías de nuestra diócesis, que nos van a contar cómo la jornada de este año nos invita realmente a dar testimonio allí donde estemos, allá donde vivamos, en nuestra familia, en cualquier sitio. Y también nos recuerdan cuál es el verdadero significado de Pentecostés. Juntos anunciamos lo que vivimos, a mí sobre todo lo que me inspira es ese primer anuncio, ese, como dijo nuestro Señor, ir al mundo entero a anunciar el Evangelio, pues dentro de nuestras posibilidades, dentro de cada una de sus medidas, sus circunstancias o con nuestra manera de ser, pues en acercarnos a anunciar el Evangelio y ser nosotros mismos también Evangelio en nuestra manera de comportarnos. El lema de este año, anuncio en el que vivimos, nos invita a realmente dar testimonio. El testimonio no se puede dar sin tener una experiencia viva de Jesucristo en la vida de cada uno. Especialmente en esta festividad que celebraremos de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, nos ayudará a dar testimonio allí donde vivamos, en el trabajo, en casa, en la parroquia, con los amigos, de este espíritu que nos ayuda a continuar a seguir con Cristo. También pudimos hablar con Vicente y con Elías sobre cómo la presencia del laicado en nuestra diócesis se ha visto fortalecida tras las últimas iniciativas que en nuestra Iglesia Valenciana han impulsado el movimiento de los laicos, especialmente en este momento que estamos viviendo, con un contexto social en el que es clave el testimonio de los laicos para la misión de la Iglesia y para la sociedad. Yo, después del Congreso, he visto milagros, milagros muy grandes en esta diócesis. El primer gran milagro fue podernos reunir en la Delegación Diocesana, pasado mes de febrero, más de 30 personas de todas las arciprestazgos de la diócesis, con un interés de darle un impulso a lo que era nuestra delegación. Por otra parte, la Vigilia Diocesana, con la conmemoración del centenario de la coronación de la Virgen, fue un testimonio público de fe vivo en nuestra diócesis, donde la existencia de más de 12.000 cristianos nos hacía ver que no éramos una diócesis ni muerta ni callada, sino era una diócesis viva y con ganas e ilusión de experimentar lo que hemos vivido y transmitirlo a los demás. Es una realidad que el Espíritu también va haciendo poquito a poquito y se va notando cómo se van implicando también cada vez más grupos, laicos y la delegación también es un fruto de ellos que va creciendo en personas que se acercan a trabajar, es una parte de esa red de laicos que lo que queremos es transmitir todos esos valores, toda la formación, todo lo que pueda servir al laicado para nuestra misión como evangelizadores. El laicado en Valencia está tomando un nuevo camino, un nuevo camino que nos lleva, como dice el Papa Francisco, a tener una participación más amplia dentro de la Iglesia en esta misión evangelizadora en esta Europa cada vez más secularizada. ¡Gracias! 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 Pues vamos con otro gran evento de Feite Testimonio porque cerca de 26.000 personas se han acercado a la Basílica de la Virgen este mismo miércoles para participar en ese besamanos público a la imagen peregrina de la Mare de Déu. Ni la lluvia que empezó a primera hora ni tampoco el calor de mediodía frenaron la tradicional expresión de amor a la Mare de Hueta que cada año llena de emoción la plaza de la Virgen y también el templo. A los pies de la Virgen pudimos ver familias, jóvenes, personas mayores, enfermos, estudiantes y también numerosas entidades valencianas. Una jornada que transcurrió sin incidentes en orden y con un profundo respeto a la devoción de todos los valencianos. También pudimos ver a muchos padres, aquí lo vemos también, agradeciendo a la Virgen la llegada al mundo de sus hijos y presentándosela a la Mare de Déu. Lo traje a él cuando nació y quería haber venido a traerlo a él pero nació en plena pandemia y entonces pues con las medidas de restricciones que no se había vuelto a hacer y todo eso pues entonces este año hemos dicho tenemos que pasarlo a él también. Suelo venir con mi madre todos los años y bueno si no somos de aquí, soy de Puerto de Sagunto entonces cuando vengo a Valencia siempre entramos y he visto la oportunidad. Además mañana operan a mi madre entonces he visto que es un momento que tenía que visitar a la Virgen. Sí, nosotros solimos venir todos los años. Yo ya hacía seis años por una enfermedad y me coincidía el médico siempre en el miércoles y no he podido venir en seis años. Yo ya es el primer año después de la enfermedad. Y tengo la alegría de traer a mi nieta. Venía con mi madre y luego con mis sobrinos y ahora pues con ellos. Pues sobre todo salud para ellos y que sean muy felices. Una alegría, una alegría para toda la familia y hoy una alegría para venir aquí a visitar a la Virgen. Sí, porque quería darle las gracias por estas dos bendiciones que nos ha dado. Pues yo mucha fuerza, mucho amor y que salga todo bien y nada. Y un poquito después de los exámenes. Pues entre las entidades valencianas vinculadas a la Virgen de los Desamparados pudimos ver también en el Besamanos a representantes de Provida, también a las hermanitas de los ancianos desamparados que acudieron junto a los residentes. También participaron colegios, grupos juveniles y muchísimas más realidades. Entre ellas, los usuarios de la Fundación Maides, que como ya saben, atienden al amparo de nuestra patrona a personas con enfermedad mental grave y en riesgo de exclusión social. Vamos a verlos. Yo vine a España con siete años de edad. Y al principio de mi vida pequeña fue muy dura. Pero poco a poco fui mejorando y madurando cada día más y más. Y ahora estoy en Maides, voy a hacer nueve meses la semana que viene. Y muy contento, la verdad. Muchos cambios y mucha alegría que me dan todos. En la Fundación Maides se pretende seguir un camino, conseguirlo, lograrlo. Y nada, que tú seas feliz y que tengas tus propias metas. Se pone mucha alegría para mí. Porque yo tenía una madre que la perdí... La perdí y bueno, desde pequeño y se llama María. Y pues esto significa mucho para mí como cristiano, creyente y como buena persona. Le he pedido pues algún día pues encontrarme con ella cuando llegue mi momento. Ver la luz algún día y cuando... Y tener una vida muy buena y encontrarme con mis seres queridos ahí en Uruguay. Estamos en un momento muy bueno de la Fundación. Ya han pasado 15 años, ya vamos siendo conocidos, ya vamos apareciendo más en los medios. Y entonces para nosotros es un motivo de mucha alegría, ¿no? Sobre todo esta Fundación que lo que hace es acompañar, ayudar y apoyar a estas personas con un trastorno mental grave. Que son los destinatarios principales de todos los esfuerzos de la Fundación. Esperando el momento de empezar con ese gran proyecto que tenemos de las viviendas de la Fundación Maides. De las dos viviendas que vamos a empezar, no tardaremos mucho ya en Burgasot. Y bueno, pues a seguir dando pasos adelante en favor de estos colectivos. Nosotros decimos que nosotros ponemos todo de nuestra parte. Pero el verdadero motor que empuja la Fundación es la Mare de Déu. Y la Mare de Déu con la vocación tan maravillosa que tenemos aquí en Valencia de Mare de Déu desde San Parás, ¿no? Pues muchas gracias a la Fundación Maides que es ese abrazo, ese cariño de la Mare de Déu con las personas con la enfermedad mental. Esta cita de besamanos tiene una contradicción. Es una cita que es multitudinaria, pero al mismo tiempo está llena de momentos íntimos, momentos de recogimiento que vive cada devoto durante esos pequeños segundos a solas ante la Mare de Déu. Que por cierto, lucía un manto nuevo, un manto regalo de la Comisión Fallera Rivera Convento Santa Clara. Un besamanos que además este año ha supuesto también una inmensa acción de gracias por el año jubilar que hemos vivido juntos y cuyos frutos ya se están notando en nuestra diócesis. Este acto del besamanos que es un poco el final de las fiestas, también es un poco el final de todo, de este año, ¿no? Es un acto íntimo que la gente se puede acercar de la manera más físicamente posible a la imagen de la Mare de Déu. Es un acto, aunque hay mucha gente, un acto íntimo de cada persona cuando pasa adelante, pues la súplica, el ruego. Yo creo que este año, más que nunca, siempre, pero este año de una manera extraordinaria, la acción de gracias por todo lo que hemos vivido y como yo decía, el Día de la Virgen, ¿no? Pues los frutos que van a ser muchos y abundantes del Año Mariano y del Centenario en el corazón de todos los fieles valencianos que la hemos festejado este año como en pocas ocasiones, ¿no? Este día es de mucha ilusión. Además, ha amanecido con lluvia y ahora vemos salir el sol y estamos resplandecientes, no tanto como ella. Escena, un manto precioso de la falla ferroviaria de la calle Rivera-Comento Santa Clara y la verdad es un espolín de seda muy bonito, muy colorido y muy bonito y yo creo que le siente de maravilla. Lo ha confeccionado Pedro Arrué y la tela es de Álvaro Moliner y estamos muy contentos de verla tan guapa y tan resplandeciente. Estos días tenemos 25 o 30 solicitudes más y eso para nosotras es un placer, un placer que la gente, lo que yo desde el primer día decía, ¿no? Digo, si nos conocen, si se acercan a nosotros o nos acercamos, nos van a querer porque de bueno están contentas, dirán, voy a probar esto, ¿no? Y estar cerca de la Virgen siempre da una satisfacción, siempre, porque en algún momento estamos desamparados todos, ¿no? Y ella nos da la protección que nos hace falta y salimos felices, estamos un ratito y salimos renovados. Llegar aquí es un regalo de vida, así que... Pues cambiamos de asunto, como les decíamos, el pasado domingo celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, coincidiendo con la fiesta de la Ascensión del Señor. Un día en el que se quiere destacar la importancia de comunicar en sociedad, de comunicar la verdad y de transmitir la buena noticia, pero sobre todo de hacerlo desde el corazón. Precisamente en el mensaje que el Papa ha dirigido con motivo de esta jornada, nos pide hablar con el corazón en la verdad y en el amor. Sí, también poniendo como ejemplo a San Francisco de Sales, que es nuestro patrón, el patrón de los profesionales de la comunicación. El Santo Padre nos recuerda que las palabras dulces multiplican los amigos y el lenguaje amable favorece las buenas relaciones. Pues este es el objetivo que tenemos un poco todos los profesionales aquí en la Delegación de Medios de Comunicación de nuestra diócesis. Desde nuestra pequeñita parcela informativa, un poco contarles lo que es noticia con esa humildad, intentando ser amables para que la buena noticia llegue hasta el corazón. Pero no es solo una tarea de los que trabajamos en esto. La comunicación desde el corazón es tarea de todos. El Papa nos invita a hablar con el corazón ante este contexto que vivimos de indiferencia y de instrumentalización de la verdad. Porque comunicar no puede ser un mero instrumento, ha de ser un reflejo de lo que llevamos por dentro. Y hay que hacerlo con caridad, entendiendo que la información siempre va a ir dirigida a hombres y mujeres reales. Lo que comunicamos es lo que somos, dice el Papa. Un mensaje que hoy en día va a contracorriente con lo que vemos en las redes sociales, donde la mayoría de las veces se comunica lo que se quiere ser y no lo que se es en realidad. Pues sí, hay una buena noticia que tiene que ser contada y que es necesario dar a conocer también para el bien de todos. Una labor que en nuestra diócesis es posible gracias al trabajo de todo un equipo, un equipazo, digamos, de profesionales de la comunicación que están dirigidos por nuestra delegada de medios, Amparo Castellano. Tenemos la suerte de contar en Valencia con diferentes medios para hacerles llegar todas estas noticias. Y no solo a ustedes, sino también al conjunto de medios de comunicación generalistas de Valencia y de España, a los que cada día nutrimos de noticias propias de la Iglesia desde nuestra agencia de noticias de Gabinete de Comunicación de la Diócesis. Cuyo trabajo, les vamos a recordar siempre, lo pueden ver en la página web del arzobispado archivalencia.org. ¿La pestañita cuál? La pestañita de actualidad, claro. También les contamos todo lo que ocurre en la diócesis a través de Paráula, la publicación que ya les decíamos que con un diseño renovado, tanto en maqueta como en impresión, da a conocer esos hechos y esa actualidad de la diócesis valenciana. Y también desde la delegación, para los que prefieren informarse a través de la radio, el equipo de comunicadores del arzobispado edita diaria y semanalmente espacios radiofónicos de actualidad, informativos semanales y también el espejo de la Iglesia en Valencia, que se emite cada semana en la cadena COPE. Y cómo no hay que decirlo también, este pequeño y humilde espacio televisivo, nuestro programa Encuentros, que forma parte también de este engranaje de comunicaciones sociales de nuestra diócesis y donde cada semana les intentamos acercar la labor evangelizadora y social de nuestra Iglesia. En definitiva, distintos formatos para abarcar todos los ámbitos de la información y dar a conocer la verdad con mayúsculas en medio de nuestra sociedad. Pues sí, y además, en algunas ocasiones, también contribuimos a la formación de niños y adolescentes, explicando en los colegios en qué consiste esto de la comunicación, que es tan necesaria en el desarrollo de los más pequeños. Aquí podemos ver a algunos de nuestros compañeros en las aulas del Colegio Jesuitas. Pues a profundizar y a analizar y a mejorar el trabajo de todos nosotros y de todos nuestros compañeros de las diferentes diócesis españolas, va dirigida esta jornada en la que el Papa Francisco nos anima a hablar desde el corazón. Hoy en día nos pasamos conectados todo el rato, y con personas de todo el mundo. Pero, ¿qué tan profunda es esta conexión? A menudo nos limitamos a intercambiar mensajes rápidos y superficiales, olvidando que detrás de cada pantalla hay un ser humano que anhela una conexión real. Las redes sociales nos seducen con filtros y perfección. Pero, ¿qué pasa con la vulnerabilidad y la autenticidad? En esta era digital, es vital recordar que la verdadera comunicación va más allá de los emojis, los likes o los stickers. Y por eso, hablamos de hablar con corazón, con verdad y con amor. Podemos utilizar la tecnología para unir corazones, y esa es la verdadera comunicación, la que se encuentra con las personas. Podemos compartir experiencias, difundir palabras de aliento y construir comunidades virtuales llenas de amor y comprensión. En esta jornada de las comunicaciones sociales, recordamos que la comunicación auténtica no se limita a las pantallas, sino que se establece con el contacto humano, el calor y el abrazo sincero, una mirada que abre los ojos, y una palabra que avive al alma. Hablemos de la verdad que brota en el corazón, donde cada palabra cuenta, une, inspira, transforma y saca lo mejor de ti mismo. Comunicación auténtica. Pues vamos precisamente con más noticias, porque empezamos con que la Universidad Católica de Valencia ha concedido la medalla de oro al cardenal Antonio Cañizares por su servicio a toda la universidad, desde sus diversas responsabilidades a lo largo de estos años, especialmente durante su periodo como gran canciller de la universidad. También recibió la medalla de oro la real achicofradía de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, con motivo del año jubilar del centenario de la coronación. Y el Levante Unión Deportiva se sumó a los actos conmemorativos del centenario de la coronación y presentó en los días previos a los actos centrales su nueva equipación dedicada a la Mare de Déu, con el lema Siempre en lo por. Será la tercera equipación para la próxima temporada, que el club ya estrenó en el partido disputado contra la Unión Deportiva Ibiza y que previamente ofreció en la Basílica, ante la imagen de la Virgen y en presencia del arzobisco, Monseñor Enrique Benavent. Y continuamos hablando de deporte, de fútbol, porque el Valencia quiso realizar una ofrenda floral a la patrona de Valencia en la Basílica. En el marco de este mes de mayo, tras la conmemoración del centenario de la coronación y coincidiendo también con otro centenario, el centenario de la construcción del campo de Mestalla, la directiva, el equipo técnico y la plantilla al completo, realizaron su particular homenaje a la Mare de Déu en un acto presidido por el arzobispo don Enrique Benavent. Y la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visitó esta semana en Godella la sede de Tania, origen de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Valencia. El motivo fue el 50 aniversario de esta entidad. La celebración comenzó con la acogida de la imagen de la Mare de Déu. También tuvo lugar una ofrenda a la patrona y una eucaristía presidida por el arzobispo. Esta semana en el Teatro Olimpia ha acogido la representación de dos musicales solidarios a favor de Cáritas Diocesana de Valencia. El primero de ellos, dirigido un poco a los más pequeños, se llama Cecilia quiere ser Hada Madrina y nos cuenta la historia de una niña que en lugar de querer ser princesa, resulta que quiere ser Hada Madrina. ¿Y para qué? Pues para hacer felices a los demás. También para el público joven y adulto se ha presentado el musical Ay Paquita. Las dos obras han sido puestas en escena por la compañía Talita Kumi. Como ya les hemos contado antes, pero hoy vamos a insistir un poquito más, ¿verdad Samuel? Si quieren saber más sobre estas noticias y sobre otras más, pueden informarse casi al completo de todo lo que pasa a través de la página web del arzobispado. Recordamos, archivalencia.org y como siempre decimos, la pestaña de actualidad. Ahí tienen toda la información. Y como siempre les decimos, si lo que prefieren es una lectura reposada, con testimonios y reportajes en profundidad, pues tienen que suscribirse a Paraula con este nuevo formato de mejor calidad y con las mejores imágenes de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Y por otro lado, podemos informarnos también a través de imágenes en vivo, a través de los mejores vídeos y reportajes que ya saben que estamos ahí constantemente actualizando contenidos en nuestro canal de YouTube de la diócesis que se llama Archivalencia. Igual, pueden ser los primeros en recibir el aviso de que se ha publicado un nuevo vídeo en su móvil suscribiéndose muy totalmente gratis, muy fácil, en youtube.com barra archivalencia. Los encaramos ya la recta final de este mes de mayo y como ya es casi tradición en nuestra Iglesia Universal, en la Iglesia Católica, estamos celebrando la semana Laudato Si. Unos días en los que conmemoramos el aniversario de la publicación de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de nuestra casa común. Han pasado ocho años desde que el 24 de mayo de 2015 el Santo Padre publicó esta carta encíclica y esta semana pretende unir a todos los católicos del mundo en el compromiso y en la oración para llevar a la práctica los postulados que se indicaban en Laudato Si frente a los desafíos del mundo de hoy, la emergencia climática y también el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. En el año 2020, coincidiendo con el quinto aniversario de la encíclica, el Papa Francisco convocó en plena pandemia la primera semana Laudato Si para defender y cuidar la creación, que es nuestra casa común. Este año 2023 celebramos la semana Laudato Si bajo el lema Esperanza para la tierra, esperanza para la humanidad, con la promoción de la película La Carta y también con distintos eventos a nivel global. También se ha publicado el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, en el que el Santo Padre nos invita a estar al lado de las víctimas de la injusticia social y climática. Pues un poco con motivo de esta semana, Laudato Si, les vamos a acercar un ejemplo de cómo transformar el mundo a través de muy pequeñas acciones, unas pequeñas acciones muy concretas frente a esa crisis climática y social. Nos vamos a desplazar hacia Paraguay, al corazón de un vertedero, el vertedero Cateura, el más grande del país. Cuando se creó este enorme vertedero, precisamente sobre un ecosistema protegido, las personas más vulnerables del país empezaron a instalarse en sus alrededores, viviendo un poco de lo que la gente ya no tenía, ya no utilizaba, lo que le sobraba a la gente en el vertedero. Pues en medio de esta situación de pobreza y de exclusión, de repente ha empezado a sonar una música totalmente distinta, gracias a la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Bañado Sur. Vamos a verlo. Nosotros combinamos un elemento de concienciación con otro elemento de educación, en conjunción con el arte, en conjunción con la integración social, porque el manejo de los residuos no puede ser efectivo sin una justicia social. Reciclar puede dar una segunda oportunidad a un elemento que ya iba a ser destinado a su descarte totalmente. Nosotros el mismo efecto de esa palabra lo utilizamos para dar una segunda oportunidad a jóvenes y niños que por el destino, por el azar, vinieron a nacer en una comunidad desfavorecida. Y que a veces en un país como Paraguay, eso puede marcar su destino hasta el final. Sin embargo, a través de la música ellos reciben una oportunidad distinta y les permite resaltar, trascender a esta situación concreta a través de la música. Por ejemplo, muchos jóvenes comienzan en la orquesta y a través de esta posibilidad, de esta oportunidad, reciben la oportunidad de conocer otras culturas, de promoverse a mejores situaciones de aprendizaje, a becas universitarias. Pues con esta iniciativa de reciclaje unido a la formación nos despedimos. No sin antes recordarles la oración que tendrá lugar el próximo miércoles, día 31, será en la Basílica de la Virgen. Ha sido convocada para rezar por el próximo Sino de los Obispos que se celebrará en el mes de octubre. Un acontecimiento muy importante para el camino de la Iglesia por el que se invita a la oración a todo el mundo. Y aquí en Valencia tendrá lugar esta oración mariana el próximo miércoles. Y el viernes también, muy importante, apuntamos, se va a celebrar el tradicional encuentro de los mayores de nuestra diócesis con la Mare de Déu desde San Parats, presidido por el arzobispo en la catedral. Otra cita anual a la que les invitamos a participar. Nosotros volvemos ya en siete días para seguir comunicando con el corazón, como nos pide el Papa, para mantenerles informados. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!